Amigos del YouTube, saludos y buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo la hora que veas este video. Vengo a traerles este videito en el cual, pues miren, hemos ganado nuestra décima victoria del día de hoy y, pues bueno, estamos en las 1721 copas ganando 12 SLP por arena y básicamente, pues el objetivo es ganar unas 12 o 10 arenas por día de las 20 que tenemos, de las 20 energías, 20 arenas disponibles. Pues intentamos llegar a ese número, ¿no? Ganar unas 10, 12, como mínimo 10. Eso es lo que tengo yo pensado hacer por acá para que sea esto rentable o bueno. Mínimo sacar 120 SLPs por arenas. Entonces, miren, les voy a enseñar esta última partida. Primero, enseñarles que creo sí. Miren, iniciamos las arenas hace una hora y derrotando a este equipo. Este es el equipo número 1, la primera victoria del día de hoy. Esta es la segunda victoria. Tercera, cuarta, quinta, sexta. Perdimos, 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 perdimos. Séptima, octava, novena y esta última. La más reciente, que fue hace cinco minutos, fue nuestra décima victoria. Ya tenemos diez victorias. Nos quedan todavía un, dos energías. Y bueno, quiero mostrarles esta batalla que tuvimos por aquí, que fue algo especial. La verdad, estuvo muy bueno porque nos enfrentamos a un equipo bueno, la verdad. Yo en el primer round paso, no aviento ninguna carta con la intención de que me salgan las cartas necesarias para poder matar a su support. En primer lugar, este era el que a mí me preocupaba para después enfocar el ataque hacia el Terminator. Y vean lo que hacemos por aquí. Hacemos con nuestro support el primer ataque, un backdoor con Mínimo y Lan. Y bueno, el pez, nuestro pez que tenemos aquí también, backdoor. Le ponemos dos de Mínimo, ganamos dos de energía con este ataque. Y usamos por último el Risky Fish, dejándolo en las Stam. Él nos golpea y con ese golpe, él muere. Pero vean, viene por aquí el Termi, el cual nos deja en las Stam a nuestro queridísimo tanque. Entonces yo paso y él usa el veneno para matar a mi ataque. En el siguiente turno, aquí como pueden ver, yo le hago backdoor y le pego directamente a su Terminator. También le hago backdoor con el otro pez. Me stunea, fallo el primer golpe, pero acierto los dos siguientes golpes. En tal suerte, ataca el Termi, se va contra nuestro support, intenta bajar la velocidad. Le da con el lagging, ese golpe tan fuerte, que es el Termi Caterpillar. Y bueno, aquí le atacamos directamente a su planta. Y vean lo que va a suceder a continuación. Le pegamos con este del lag, dándole un poquito de más daño. Él simple y sencillamente usa la caracola e intenta robarnos algo de energía. Nos sobrevive nuestro pez, con el cual otra vez usamos el lag, haciéndole bastante daño a su pez. Nimo, Risky Fish, matamos a su pez. Y vean lo que pasa a continuación. Esto es clave, queda vivo nuestro support y pasamos. ¿Para qué? Para darle cartas a nuestro último pez. Él tiene bastantes, bastantes cartas, pero vean lo que hago yo. Risky Fish, quedamos stuneados. Me quito el stun, le coloco esa de Nimo y le pego este último con el Goldfish, dejándolo en 49 de vida. Él me quiere bajar la velocidad y me deja stuneado. Pero la cosa es que vean, yo ya me quedo aquí stuneado con el stun puesto por acá. Él tiene bastantes, bastantes cartas. No me pudo bajar la velocidad y pegar antes. ¿Por qué? Porque yo usé esta carta de aquí, la de Goldfish, lo cual, o Swiss Escape, como usted lo conoce. La cual, pues, por cada, no me puede bajar la velocidad, sino al contrario, ¿no? Por cada golpe que me pega, aunque él use la carta para bajarnos la velocidad, pues no hace efecto en nuestro Axie. Es mucho de lo que hacen estos Terminator, usar esa carta de coste cero, bajarle la velocidad a sus oponentes para pegar de primero. Si él en este turno hubiera pegado de primero, pues quizás estuviéramos hablando de otro desenlace de la partida. Pero vean, a mí, yo lo que hago es usar, para quitarme el stun, lo que hago es ponerme el Nimo primero, atacar con Nimo con la carta coste cero. Luego usé el Risky Fish para yo poderle romper el escudo y yo sabía que me iba a quedar stuneado. Luego usé la carta del Backdoor, esta de 50 de daño y por último le aventamos la carta, la Swiss Escape o Goldfish, como usted la conozca, para darle en toda su madre. Déjenme, ponemos esta acción por aquí y vean, ahí está, nos quitamos el stun, lo golpeamos, nos volvemos a quitar el stun y trácala, papá. Entonces, muere y le damos en la torre a estos pinches terminé. Esperamos próximamente volver a subir esas copas, el lugar que teníamos por allá de las 2050. Y bueno, una vez que lo logremos, pues les traemos por aquí esas victorias, esos triunfos. Con este mismo equipo, llegué a estar allá en las 2050 copas, pero bueno, de repente se vino una oleada de buenos jugadores y nos bajaron en la tabla de posiciones en las copas a mi equipo hasta las 1500. Ahorita ya volvemos a retomar el camino de su vida en esto de las copas, estamos arriba de las 1700 y pues nada, ojalá les sea de utilidad este tipo de videos. Si les gustan este tipo de videos, déjenmelo dicho en los comentarios de este video, en la parte de abajo del video. Porque también, miren, por ahí me llegó un mensaje de WhatsApp de un amigo que tiene un equipo prácticamente igualito, igualito, igualito a mío. Ojalá, está en las 1300 copas, ojalá este tipo de videos y que vea cómo se juegan este tipo de equipos. Cómo es que yo los estoy jugando y si les sirve de algo lo que yo estoy haciendo por aquí y puede captar alguna de estas partidas y de repente puede agarrar algo. No sé si les sirve de algo, por lo menos que yo traiga este tipo de videos para subir ese equipo que tiene, porque prácticamente tiene lo mismo. Tiene el mismo tanque con las mismas cartas que yo tengo, como también los dos peces. Se compró un equipo prácticamente igualito. Es un amigo que me mandó un mensaje por WhatsApp. No sé ni cómo se llama, le mando un gran saludo, pero por ahí le pedí que me dijera. Igual y lo podemos asesorar por aquí. Podemos hacer algún meet, podemos hacer algún coaching para poder darle algunos tips. No, no somos los mejores jugando, también sabemos perder en esto, pero pues igual si le podemos ayudar en algo, pues que lo tenga en cuenta y nos tome en cuenta por si quiere algo de ayuda e intentar a ver si es que podemos subirlo de copas al equipo que él está manejando. Pero bueno, yo voy a dejar este video. Nos vemos hasta un próximo video del Axie y Fin. Adiós.